¡Hola Lina Nazares! Hoy os traigo otro nuevo vídeo para los amantes de las plantas. Yo tengo una selva en casa y siempre me encanta investigar plantas nuevas para poder cultivarlas. Os dejo el vídeo del aguacate que planteé hace ya muchísimo tiempo por aquí en pantalla. Hoy lo que os traigo es una piña que no puede ser más fácil de generar. Así que comencemos. Solo vamos a necesitar la parte de arriba de la piña, lo que son las hojas, y lo cortaremos sobre dos dedos. O incluso menos. La piña nos la guardaremos porque son caras y están muy buenas. Y con esta parte lo que vamos a comenzar es a quitarle la piel como estáis viendo. Esto es porque lo importante es el centro, lo que es el corazón. Una vez así, vamos a quitar las hojitas tirando de ellas hacia abajo. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que encontremos las raíces. Yo seguí quitando un poco más para darle más libertad a la mayor cantidad de raíces posibles. Porque mirad todas las que tienen. Ahora en un vaso o recipiente o jarrón como es mi caso, vamos a poner la piña en agua. El mío es perfecto porque justo aguantaba la piña, además de darle agua justo en las raíces, no más arriba. Y así, os voy a recomendar que no la tengáis más de dos, tres días, porque no es la primera vez que hago. Y se me ha podido muchísimas veces en este paso. Así que lo que tenéis que estar pendientes es que las raíces antes estaban aplastadas y marrones y ahora tienen que estar como más claritas y más gorditas. Ya lo único que queda es trasplantarla una maceta con tierra y estaría listo. Me estáis viendo la mano herida porque esto lo grabé a principios de este año, es decir, como hace ocho meses. Y esto también os lo digo porque quiero que os quedéis como estaba la planta y como está ahora. Este clip lo grabé hace un mes para enseñaros como se nota lo que había crecido la piña. Y estos huesos, bueno, Spike se llama pero le llamamos huesos. Es el perro que teníamos en acogida que ya fue adoptado. Y bueno, al tema. Esta es la piña como está hoy, ha crecido muchísimo, se está expandiendo y vamos, la casa es suya. Yo la he tenido tanto fuera como dentro y me ha funcionado en los dos sitios. Y vivo en Madrid, para los que me hagáis este tipo de preguntas luego. La riego varias veces por semana y como veis es que cada día está más hermosa, más abierta. Está estupendísima. Así que ya hemos acabado, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así suscribíos que es gratis y darle al like que me motiváis muchísimo. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.